¡Hola! Y he estado subiendo más videos en mi canal de Alma Latina 29 Porque se acercan las graduaciones Entonces quise yo subir unos videos que yo tenía en mente El año pasado no pude hacerlo Este año pues me dediqué a hacer unos videos más Pero ya vamos a arrancar con videos nuevos, diferentes, sorpresas Y muchas cosas que quiero hacer, la verdad Y pues ahorita eso es lo que vamos a hacer A mí me cuenta que estamos como en el otoño Entonces en el otoño estuvo haciendo una calor Yo les subía outfits en mi Instagram o en mi canal Pero estaba yo sudando así porque digo ¡Oh my God! Yo sé que en otros estados está haciendo frío Pero en California en el otoño del año pasado Estaba calientísimo, ¿verdad baby? Sí Estaba caliente Super caliente Y ahorita que estamos en primavera Está nublado ¡Mira! Les iba diciendo que me abrió la puerta Fuimos a comprar unas flores Girasoles Ya tenía tiempo que no decía yo esa palabra girasoles En serio chicas, en serio Tenía años que yo decía Que ni siquiera las agarraba ni las veía Pero sí girasoles Wow Tendría como unos 6 años que yo no decía esa palabra O más tal vez Y les iba diciendo que me abrió la puerta Porque el otro día estábamos platicando ¿A quién vi que le abrieron la puerta? No recuerdo A quién vi Pero estaba diciéndole ¿Te acuerdas cuando me abres la puerta? Pero le digo Ya no me abres la puerta Porque cuando está uno no Pues para quedar bien Abre la puerta Y te da la mano Y él me lo hacía O sea Y yo me sentía soñada O sea ¡Oh qué lindo! ¡Qué tierro! ¡Qué amable! Y ahora Le digo No me abres la puerta Pero me dice Es que cuando ya quiero abrierte la puerta Tengo que ir a traer a un chiquillo El otro Que Fernando llora Porque Fernandito Nada más El carro El carro se para Y ya empieza ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Verdad baby? Estoy diciendo Como tú te abrías la puerta Para mí En el día Cuando fuimos dating Y todo fue como peaches Y ahora es como peaches y crema Estoy maldita Peaches y sal Peaches y sal Acabo de grabar los outfits Y mi esposo me estaba diciendo Que me veía brillosa En mi maquillaje No sé si me puse mucho highlight O qué onda Pero no dice ¿Verdad baby? Me ve muy brillosa Entonces A ver qué tal ¡Shiny! Como la canción del cangrejo de Mona ¡Shiny! ¡Nanananana! Lo único que me sé Y este es el atuendo de hoy Porque el día está nublado Entonces Quise utilizar Es que a veces los climas nublados O los días nublados Como que me dan un poquito de presión No de presión Pero como que me ponen así Entonces tengo que buscar La forma de verme Bien Pero que me sienta a gusto Y cómoda Y esto es lo que traigo ahorita Les voy a enseñar Disculpen No las mareo Mis zapatitos Que me costaron 8 dólares de 60 dólares En la DSW Mis jeans Que ustedes me los han visto Como miles de veces Bueno Y vamos a ir a Starbucks Starbucks Vamos a comprar café Pero Con una tarjeta de regalo Que me dieron Porque estamos tratando De no salir a comprar Comida afuera Starbucks Yo sé que no es Súper, súper saludable Pero de vez en cuando Nos la tomamos Así que miren El guapo Aquí está El guapo Y la pitufa La pitufa y el pitufo Hey Gabby ¿Dónde vamos Gabby? En Dama's hand Sí Dígame Happy Memorial Day Happy Memorial Day We're actually going to go to the park Hi Liam Hi Papa ¿Quieres decir algo? Hi 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 So cute Where's mommy? Say hi I don't like anyone's kid ready 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 Is it rice? Yep Water Juice? Juice? Water Juice I think we're good Do you have juice? No, but I think we're good We have plenty of fruit She worries too much I don't know I don't know No, but I don't like anyone's kid Yeah, it does I don't like anyone's kid bien limpio fernando mira liam te abrí la puerta solamente para ti bebe vamos wow you are good you are good vamos a ver que encontramos en en el área del dólar de un dólar miren todo lo de lo de para el 4 de julio que paso you can touch but don't play with it okay because we don't want to make a mess papi sucio mira happy for july gabi's face gabi a ver de feliz 4 de julio vamos vamos ven vienen todo lo de esta parte donde yo siempre me gusta venir y comprarle cositas a mis niños más que nada de aprendizaje fernando se entretiene viendo en todas las cositas de un dólar pero me gusta más las cosas de entretenimiento todas las cositas de un dólar vean para todos aquellos que no pueden comprar super caro vean stickers todo esto me encanta ese fue mi esposo ya se me va venga encontré finalmente el que andaba buscando no o no la pierdas mami este es el que yo compre el otra vez pero me lo compre en dark brunette y yo soy me gusta como quedo el me queda el brunette mami a quien voy a llamar vean no te entiendo mami que quieres a que le llame a quien y vean solamente quedan dos este es el dark brunette pero este es el brunette y lo compre pero me quedo muy oscuro entonces lo regresé y ahorita vine por el brunette este me queda muy bien y solamente hay dos les digo que se están acabando vamos venga bilandia oh baby you have something in your hair what? you have something in your head oh i think it's a bug it's a bug oh my god you don't see it? no oh my god oh my god it's a bug oh it's right there get it get it get it i don't see it i'm just kidding no jesus your face you're like kidding i'm like well how can i see it? i don't see my eyes i am sorry careful vean todo lo que esta para este verano los colores perdon how much fat did she say? 20% betty 20% ok this is 20% yes vamos a cocinar una carne y mi hermana nos recomendó cierta carne todo esto esta muy bonito para decorar no decorar sino como para un picnic afuera de tu casa tener tu mesita ponerla asi como con muchos colores pero y de hecho estan en en sale don't open a baby don't open a baby what else did she have? carrots and potatoes ok coming right up no but tomorrow we're gonna go to Trader Joe's mañana vamos a ir a la tienda a comprar entonces ok mañana la si de la cosco por eso es dificil grabar cuando vamos a las tiendas porque con estos dos hagan de cuenta que nunca los sacamos vean nunca los sacamos a pasear todo el tiempo vean it's ok it's ok it's ok we can share it's ok vamos vean van a decir a esos niños saquen a esos niños de la Target mami ustedes actúan como si nunca los sacáramos frio 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 Liam que tienes papi? si baby we should cut his hairs look look they're getting in the way ok ok así como que ya cállate mujer oh baby look es que chicas cada vez que vengo aquí a él le encanta esto vean baby te gustan a ti este tipo de yeah that's hard to break si le encantan a él esta este tipo de a ver deja ver que tan comodas están oh they're actually nice vean están están super caras well because the si quieres que los abra si i want to eat them quieres que los abra ya 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 y habíamos dicho que no contigo hemos roto todas las reglas que teníamos con mi javi let me see the box let me see the box why do you always open things upside down oh my gosh irritates me disculpame pero man it's ok ok this is something to help you fix Liam is probably like see oh my gosh oh my gosh oh my gosh so dumb Liam's laughing ok like your chips bag earlier was upside down too meanwhile Gabby's like on some bubbles Gabby we have bubbles at home pero siéntate siéntate daddy it's little I hope he doesn't spill all of it no that's what I solo abri un pedacito mira ay ay lian fernando vamos a ordenar un café porque mi esposo me da risa que le dije a sus compañeros del trabajo que yo tomo café para ir a dormir ya es tarde y el café la verdad no me quita el sueño me siento congested why am I congested because I was eating spicy Doritos oh me comí una bolsita de Doritos con tapatillo porque como se me antojó algo picoso y así usualmente no como tanta comida chatarra pero esta vez ay si tanta eh si rodillo la verdad si como comida chatarra unos tres panes dulces unas siete paletas no no es cierto si trato de controlarme ay mi niño ya quiere más chips y vamos a ir a comprar café porque mi esposo eh tiene tiene sueño y no no tiene sueño pero no no tomamos en la mañana ay Fernando la última y ya no más ya no más y si ¿Quieres compartir? yo quiero mi propia ok entonces quiere el no quiere compartir y yo mi lentes super sucios hola um ¿puedo pedir dos de los Midnight Mint Mocha Frappuccinos? grande con no fat y no whip por favor eso es todo gracias gracias vamos a pagar con gift cards ¿no? sí vamos a pagar con mis tarjetas de regalo porque en cumpleaños me regalaron Starbucks tarjetas de gift card o gift cards de Starbucks perdón es mi cumpleaños después es mi cumpleaños después es mi cumpleaños después es tu cumpleaños y aquí Elsa eh tiene pantalón y tiene su vestido de Elsa no se lo quiere quitar todos los días ella todos los días quiere andar con el vestido ¿verdad Gaby? ¿quieres vestir de Elsa todos los días? sí todo el tiempo pero tiene sparkles en él ¿y tiene sparkles? sí tiene como como diamantitos como brillitos perdón y pues ahorita las veo chicas las dejo porque no las quiero borrar Starbucks gift card yay free 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 focus 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 be focus good job baby thank you baby for buying my coffee I can't eat you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome wait what is the drink that we order? midnight mint mocha cool thank you very much thank you so much midnight mint mocha frappuccino midnight mint mocha frappuccino grande non fat no whipped esto es lo que nos gusta tomar non fat no whipped cream because I'm watching my finger porque esta dice que esta que esta que esta que esta cuidando su su cuerpo y venimos a tomar Starbucks no? I'm just kidding baby I'm not you're not no he de hecho come muy saludable esta comiendo muy muy saludable yo le comí me comí una bolsita de doritos y le ofrecí y dijo que no pero si él no estuviese comiendo los doritos y me ofrecía ay yo se ha ganado yo le ofrecí y le ofrecí yo le ofrecí yo le ofrecí nada ninguna cero nada oh you did? remember? me dame un frito no, no ni siquiera con el tapatillo y una chip una chip yo me acabé la bolsa él es muy bueno chicas o sea si yo fuese como él ya hubiera perdido yo las 5 libras que me faltan en dos semanas ay no es cierto en un mes pero pues si me ayuda a comer muy saludable de vez en cuando como ahorita que ando comiendo esto y mis doritos pero ya no más mañana me pongo las pilas vine a la CVS a ver si hay algo nuevo porque tiene mucho tiempo que no vengo por aquí entonces me quise dar una vuelta pero casi no veo nada nuevo ni espectacular no 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 buenos días estamos listos este es el desayuno de los niños porque hoy tenemos cita muy temprano con su doctor y esta la de Gaby la de mi esposo y el mío gracias baby por hacernos desayunar que llevamos aquí waffles miren somos unos maniáticos crazy mexicans wait yo no mexican un poco casi ya está convirtiendo más mexican llevamos comida y solo vamos a una cita pero como si fuéramos al parque ¿no? ¿qué pasó? quiero hacer un waffle aquí ¿quieres un waffle? aquí y es muy temprano pero si me ven con el maquillaje medio raro es que me maquillé a obscuras entonces por ahí está vean Fernando diles hola hola ¿no quieres hablar? es muy temprano yo sé papi es muy temprano vean ahora ¿qué están haciendo? veanlos yeah Gaby's gonna make a waffle porque es tempranito bueno ni tan temprano son las 7 y 10 muchas personas se levantan a las 4 de la mañana ¿verdad Gaby? Gaby Gaby mmm ¿quieres un waffle bebé? si se dice si mami gracias mami gracias thank you baby um you're welcome you're welcome you're welcome ah me llamo pues nos vemos hace un ratito chicas me quiero tomar mi foto pero está muy frío mejor me espero porque nada más tengo esta esta tank top y estos jeans me llamo me llamo vean vean empalagosa la Gaby ¿qué vas a hacer primero? Gaby ¿dónde está Monsters Inc? behind the Frozen behind the Frozen es que el show el... ¿dónde está Disney Junior? ¿dónde está Disney Junior? behind the... Monsters Inc yeah ya se sabe las locaciones de los juegos en Disneyland de tanto que vamos give your cat give your cat papa aww look at me Bob he's so cute oh gatito mew 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 so cute bye bye gatito bye 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 give me cat papa aww so cute so cute so cute díle hola al gatito díle hola ¿cómo estás? really? oh really? oh oh yeah oh yeah oh yeah what else do you see papa? look do you see a popsicle? did you want a popsicle? oh look and some ice cream and some fruits which one do you want? you want the popsicle the fruit or the ice cream? aww stupid which one? that one? this one? this one? this one? this one? it's cold? it's very early to eat that daddy how about it? you want a waffle? you want some waffles? really? don't you like waffles? you want the ice cream better? ice cream ice cream ice cream? that almost sound like you said ice cream how about some edamame? can you say edamame? I think it's a little we are going to buy chips because when we go to this one we like to entertain kids with something and yes, we have fruit but of the time some chips don't fall and there goes the mathematician mathematician asi siempre que venimos siempre hace sus numeros calcula cual sale mejor mas economico lo que te da mas por tu dinero verdad baby? mhm liamlicious hola hola a ver di hola hola liam cuales quieres? cuales papitas quieres? porque solamente cuando vamos a Disneyland es cuando comemos comida de este tipo porque la casa puras frutas vegetales mirenla le encanta hacer las matemáticas classic nex oh this one is a better deal este es un mejor valor osea de 30 a 54 oh because it's not it's not the it's not the quantity it's how much oh no son la cantidad sino los pesos ok this is a better deal esta? ok we get this one cuanto cuesta esa? 11.99 11.99 11.99 ok but this is a better deal because of the weight ok this one is only it's 24 cents per ounce 24 centavos this is 22 cents per ounce este es 22 22? yes i can feel your head burning making all the math mic drop or chip drop chip drop no samples today? siempre que venimos a Costco oh oh can you do that again? man such a nerd 7 pounds of chocolate cuando estaba chiquita oh my god como comia yo y queria comer chocolate it's american that's why american chocolate what's the name? america america y yo ando cargando a Gaby por eso a veces chicas me dicen es que grabanos afuera pero de verdad cuando no se me duerme uno se me duermen los dos no de hecho no se me duermen los dos casi juntos entonces es un poquito dificil grabar como pueden ver vea cargando yo a Gaby porque no trajimos la carriola porque venimos a la costa a comprar muchas cosas entonces necesitamos espacio mi niña la traigo aquí cargada conmigo los guapos allá es que el no la cargó porque va a cargar las botellas de agua las cajas de agua entonces por eso yo ando cargando a Gaby miren hola queremos comprar camarón pero esta mas caro asi 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 estas mas caro asi estas mas caro asi porque de la grita y cosas es por eso en realidad se parece lo mismo voy a probar esto pero es $12.99 para eso yo me puedo cargar todo eso si quieres llévatelo si quieres llévatelo cilantro lime cilantro lime es bueno ok quiero probarlo pues llévatelo ok estos los compramos para Gaby en su fiesta de Moana y estaban ricos la gente les gustó nuestros invitados wait what is that? quinoa? quinoa ooo i wanna try that estuvo duro el party se quedo dormido so cute my papa oh disculpa Gaby disculpa y todavia ando limpiando muchachas ok ok es que la Gaby y lave toda mi fruta uy pues Gaby me esta callando tengo que separarla mejor porque la puse ahorita si es que Fernando ustedes ya habían empezado a llorar se desperto de su siesta entonces tengo que robar mejor esto porque así como que no me gusta no me gusta y leche tengo leche porque me encanta hacer avena ustedes ya saben que me encanta y comer avena en las mañanas y muchachas tengo que arreglar mis snacks porque mañana vamos a ir a Disneyland entonces guess my love tengo que arreglar mis cositas ya rotito no Gracias por ver el video.